Conociendo a Dios Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Sean todos bienvenidos Historia de la Iglesia Persecución contra los Apóstoles Y por la mano de los Apóstoles Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón Y aún de las ciudades vecinas Muchos venían a Jerusalén Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos Y todos eran sanados Jesús había cumplido su promesa de estar con los suyos Por medio del Espíritu Santo Habían testificado acerca de Jesús en otros idiomas desconocidos para ellos Y ahora estaban sanando a cientos de personas en el nombre de Jesús Dios siempre cumple todas sus promesas Entonces, levantándose el sumo sacerdote Y todos los que estaban con él Esto es la secta de los saduceos Se llenaron de celos Y echaron mano a los Apóstoles Y los pusieron en la cárcel pública El rápido crecimiento de la Iglesia Y los milagros que hacía el Espíritu Santo A través de los Apóstoles Llenó de celos Y envidia a los líderes religiosos Satanás estaba usando a estos religiosos Para detener los planes de Dios Y lo hace también hoy en día Muchos hijos de Dios se encuentran en prisiones de hierro o bambú En los países y etnias opuestos al cristianismo Mas un ángel del Señor Abriendo de noche las puertas de la cárcel Y sacándolos Dijo Ir Y puestos en pie en el templo Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida Habiendo oído esto Entraron de mañana en el templo Y enseñaban A pesar de las amenazas y el peligro de muerte Los apóstoles obedecieron a Dios Y salieron a predicar Jesús les dijo que deberían testificar en Jerusalén El Espíritu Santo les guiaba Y les daba las palabras para convencer al pueblo De igual manera nos puede guiar a nosotros Para que la gente conozca a Jesús El Salvador del mundo que dio su vida por todos Entre tanto Vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él Y convocaron al concilio Y a todos los ancianos de los hijos de Israel Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos Pero cuando llegaron los alguaciles No los hallaron en la cárcel Entonces volvieron y dieron aviso diciendo Por cierto La cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad Y los guardas afuera de pie ante las puertas Mas cuando abrimos A nadie hallamos dentro Cuando oyeron estas palabras El sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo Y los principales sacerdotes Dudaban en que vendría a parar aquello Pero viniendo uno Les dio esta noticia He aquí Los varones que pusisteis en la cárcel Están en el templo Y enseñan al pueblo Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles Y los trajeron sin violencia Porque temían ser apedreados por el pueblo Cuando los trajeron Los presentaron en el concilio Y el sumo sacerdote Les preguntó diciendo ¿No os mandamos estrictamente Que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén De vuestra doctrina Y queréis echar sobre nosotros La sangre de ese hombre Respondiendo Pedro Y los apóstoles Dijeron Es necesario Es necesario obedecer a Dios Antes que a los hombres El Dios de nuestros padres Levantó a Jesús A quien vosotros matasteis Colgándole en un madero A este Dios ha exaltado Con su diestra Por príncipe y salvador Para dar a Israel Arrepentimiento Y perdón de pecados Y nosotros somos testigos suyos De estas cosas Y también el Espíritu Santo El cual ha dado Dios A los que le obedecen Ellos oyendo esto Se enfurecían Y querían matarlos Entonces Levantándose en el concilio Un fariseo llamado Gamaliel Doctor de la ley Venerado de todo el pueblo Mandó que sacasen fuera Por un momento a los apóstoles Y luego dijo Varones israelitas Mirad por vosotros Lo que vais a hacer Respecto a estos hombres Y ahora os digo Apartaos de estos hombres Y dejadlos Porque si este consejo O esta obra Es de los hombres Se desvanecerá Mas si es de Dios No la podréis destruir No seáis tal vez Hallados luchando contra Dios Y convinieron con él Y llamando a los apóstoles Después de azotarlos Les intimaron Que no hablasen En el nombre de Jesús Y los pusieron En libertad Estos religiosos Querían matar A los apóstoles Igual que lo hicieron Con Jesús Pero fueron librados Gracias a la intervención De Gamaliel Aunque eso No les impidió Recibir fuertes azotes Y severas amenazas Para que dejaran De hablar de Jesús Y ellos salieron De la presencia Del concilio Gozosos De haber sido Tenidos Por dignos De padecer Afrenta Por causa Del nombre Y todos los días En el templo Y por las casas No cesaban De enseñar Y predicar A Jesucristo Jesús dejó Claramente El mandato De ir Y predicar El evangelio Y los apóstoles No podían dejar De hacerlo Pese a las amenazas De los líderes Religiosos Sabían que podían Ser encarcelados Golpeados O asesinados Pero no podían Dejar de testificar Del que siendo Dios Se hizo humano Y venció al pecado A Satanás Y la muerte Para darnos Perdón Salvación Y vida Eterna Esta historia Continuará Preguntas Pregunta número Uno ¿Por qué podían Hacer los apóstoles Señales Y prodigios? Pregunta número Dos ¿Cómo se sintieron Los líderes Religiosos Judíos? Pregunta número Tres ¿Qué hicieron Estos líderes Religiosos Contra los apóstoles? Pregunta número Número cuatro ¿Qué hizo Dios Para librarlos? Pregunta número Cinco ¿Qué hicieron los apóstoles Al quedar libres? Pregunta número Pregunta número Número siete ¿Qué querían Hacer con ellos Los líderes Religiosos Judíos? Pregunta número Ocho ¿Qué les recomendó Hacer con ellos El doctor De la ley Gamaliel? Pregunta número Pregunta número Número nueve ¿Qué hicieron Los apóstoles Después de darles Severos azotes Y prohibirles Hablar de Jesús? Gracias por escucharnos Y llegar al final De este video Si ha sido De ayuda Para tu vida Compártelo Con otros No olvides Darle pulgar Arriba Y suscribirte Para ver Toda la serie Se despide tu amigo El doctor Antonio Álvarez Y te espero En el próximo video